Venga, voy a empezar por decir que en las noches por ti ya no siento deseo No se puede explicar ni me pueden mentir si con mis propios ojos los veo Yo no creo que otras nenas me hagan el feo Hay vallas que quieren salir de paseo Ya hasta me dejan que grabe video Por eso que ven que te fuiste, ya no estoy tan triste O el hombre del que te enamoraste ya no existe No sé qué me diste, ni por qué lo hiciste Pero desde ese momento mami me perdiste Otro te desviste y otras yo desvisto Tú si quieres haz como que ya no existo Nena, no hay delito, no te necesito Si esto te lastima que me perdones, Diosito Logré superar mis conflictos A tus besos ya no soy adicto Me la paso con varios culitos Estamos fumando y chingando, bendito Estoy bendito entre tantas mujeres Y si te miro yo no sé quién eres Sigue mintiéndole al vato que tienes Al de creer que tú ya no me quieres Y ni todo el amor y ni todo el licor Te harán olvidar ese grave dolor Que siente el corazón por una decepción Que no vas a encontrar a nadie como yo Y que soy un cabrón Es muy cierto, mi amor Hiciste lo correcto, vete por favor Te quiero pero lejos, así está mejor La neta no me quejo, soy buen perdedor Y si yo te perdí o si tú me perdiste Eso ya no importa, ya no tiene chiste Ya sabes el business, la herida que abriste Que tú me fallaste cuando me mentiste Pues una traición nunca se perdona Por suerte salí de mi estado de coma Contigo no vuelvo niña ni de broma Por ahí tengo varias bonitas y también algunas Si vas a llorar como yo lloré Y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie te amará como yo, te amé Y a mí se le da que no eres mi mujer Y vas a llorar como yo, lloré Y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie te amará como yo, te amé Y a mí se le da que no eres mi mujer De verdad lo siento, se apagó la llama Hace tiempo que no me hace falta, güey, mi cama La nena deja el drama, da lo mismo si me llamas Si yo ya no soy tu dueño, güey, tú ya no eres mi dama Abuela, palomita, güey, hombre, ya no te cela Por servicio acaba, bendijo mi abuela Mami, no puedo quitar que esto te duela Mejor de esta postra, chela De tu recuerdo, ahogado en licor Pero no necesitas decir lo mejor Solo por favor, entiende que ya no creo en el amor Me ha aguantado más de una decepción Dejaste pedazos este corazón Pero no lo pegué con un hombre recitó La herrita sanó con botellas de alcohol Y sale el sol Y vas a llorar como yo lloré Y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie te amará como yo te amé Y a mí se le da que no eres mi mujer Y vas a llorar como yo lloré Y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie te amará como yo te amé Y a mí se le da que no eres mi mujer Que no eres mi mujer Y a mí se le da que no eres mi mujer Que no eres mi mujer Y a mi sale la cana de mi mujer Que no tiene mujer Y a mi sale la cana de mi mujer